Nuestro compañero Rudy Espinosa, para que tú me digas cuál es la situación ahí adentro, Rudy. Kilómetro cero, Miriam, y este es el reporte que tenemos para todos ustedes y como pueden observar en imágenes, hay varias personas reunidas en este punto, que son sectores sociales, de distintos sectores sociales en todo caso, que se van a quedar en una vigilia, lo que nos comentaba, toda la noche ante los amagues de enfrentamientos que existieron en horas de la tarde, aproximadamente hace una hora tendría que haber dado y hablado al pueblo, pero no se pudo realizar esto, no tenemos la información exacta del por qué, pero como pueden observar, las cuatro esquinas de la Plaza Murillo están completamente llenas de los sectores sociales afines al presidente Luis Arce. También cabe recalcar que existe contingente policial en las cuatro esquinas de la Plaza Murillo, no existe acceso sin el credencial correspondiente para kilómetro cero y existen varias personas reunidas, como les decía. Personas que se van a quedar en vigilia, ¿me puedes confirmar aquello? Precisamente, Miriam, nos comentaban algunos sectores sociales que se van a quedar en vigilia acá en kilómetro cero ante los amagues de enfrentamientos que existían por parte del lado que es afín al expresidente Evo Morales. Muy bien, gracias, gracias Rudy, vamos a volver contigo más adelante.